Ahora sí, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers En el día que estamos, bueno, estamos en directo en Twitch, ¿vale? Por eso estáis viendo arriba a la derecha esos iconos Porque estoy streameando, ¿vale? Porque si alguien no quiere saber, pues siempre suelo avisar cuando empiezo el stream Y estamos probando el personaje de James Foster, ¿vale? En primera impresión mala, pero mala, de nuevo mala O sea, en chapas, personalmente, ¿vale? A lo mejor alguno dice, uy, es que me mola mucho No me gusta ninguna, así que probablemente le ponga esta genérica y a tomar por saco, ¿vale? Los derribos no los he mirado, ¿vale? Los quiero mirar según vaya desbloqueándolos cuando me compré la tarjeta de desafíos Expresiones, quitando dos o tres, el resto es un copia y pega de Thor, pero un maldito corta y pega, ¿vale? En skins, no hay ninguna que me guste, estos son dos recolor, yo creo que es que hay tres skins, ¿vale? Esta, 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 que es un recolor de esta, y esta, ¿vale? Y luego tiene impuesto de pago, esta, que sinceramente, mi amigo me explica a mí Si, bueno, algo le gustará, pero bueno, o sea, prefiero no opinar En ataques, en habilidades no he querido ver nada, ¿vale? Lo iremos probando Como veis la tengo a nivel 1, potencia 1, lo está a estrenar Está full, 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 full de Estambul Así que vamos primero a hacer la misión que nos manda levantar a Miliornir La cosa es, ¿es donde Thor o tiene su propia habitación? Bruce Banner, Kid Bishop Bueno, vamos a ver si es donde Thor y ya está Es que donde Thor es donde está Miliornir Joder, y me tiene que hablar ahora WhatsApp Vale, vamos a ver si aquí está Miliornir y podemos interactuar con él En teoría lo tendría que levantar Ojo Ojo Miliornir Miliornir Tặngan Miliornir Miliornir ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Vale, y sigue la línea. Vale, derrota, roba un sujeto, sus protectores, completa cualquier zona de entrega y completa cualquier sector de amenaza. Vale, no está mal. Ah, me han dado, me habrán dado el... Bueno, por cierto. A ver, vamos a poner un consumible de estos de dos horitas de experiencia. Y vamos a ir subiéndola de nivel a potencia a saco paco. No sé todavía cuál le voy a poner, ¿vale? Voy a probar con el... No sé si ponerle... Es que no sé si... El... El... El tactigón es el más desengañado porque como nos da atributos... Pero es que no sé si ponerle la piedra de norm. Voy a poner la piedra de norm. De momento. Luego ya veremos cómo evoluciona el personaje, ¿vale? Y lo iremos leveando. Vale, de momento ahí no tenemos nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Equiparla un poquito. Vamos por aquí. Sigo con lo de la conexión a internet. No sé por qué. ¡Ojo! Traje gratis. Es una animación gratuita. Pero esta es de... ¿De esta? ¿Cuánto vale? Si no es cara, la compro. Chum, mil y pico para la mierda que es. Es que es la misma. Fijaros que esta es la de toro, ¿vale? Bueno, no vale. Así sí vale, mira. Es que es la misma animación, tío. Es un maldito corta y pega. Me siento frustrado en ese aspecto. Es que hacer una animación así no les cuesta nada. O sea, puedes hacer 200 millones de animaciones así. Es que para el tiempo que han tardado de un personaje a otro. Hablando de otras plataformas sin contar con Spiderman, ¿vale? Es que dices tú, pero ¿y esta pedazo de mierda? Bueno, ahora mismo no me merece la pena comprar nada. Hasta que no tenga nivel 15 no voy a comprar nada. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Hemos dicho? Cualquier zona de entrega y sectores de amenaza. Allí lo que podemos hacer es coger las misiones diarias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Hola, Tarzan. ¡Uh! Lo dijo, lo dijo. Pensamos que no, pero lo dijo. Cámara de la tundra y reunión del mal. Me parece muy bien. No me hace ninguna de las dos. ¡Eh, vale! ¿Qué interacción tendrá con... Con su primo. Bueno, con su primo, con su pareja. Un poco decepcionante. Se acaban de ver después de 250 millones de años, por cierto. ¿Qué me ha salido aquí en código? Vale, esto que son 5. Nada, fácil. Que es la de Jim Foster. Que esto es como paso con Spiderman, ¿vale? Los que corcáis la que paso con Spiderman. Pues ya sabréis. ¡Ujo! ¡Ujo! ¿Y este? Ah, bueno. Serán las de la raid que yo no la hice. Vale. Vale, sectores de amenaza y zona de entrega. Perfecto. Aquí, claro, me saldrá el tutorial. ¡Ojo! Claro, que me lo iba a saltar. ¿Por qué me salen todos los nodos de entrenamiento sin haberlo... Como que no hubieras hecho? ¡Ojo de halcón! Kid Viso, Capitán América, Thor, Viuda Negra, todos. Desafío de Harm, paso un montón ahora a hacerlo. Hulk. Y este será Miss Marvel. ¿Y dónde está...? ¿Cómo y esto? ¿Y dónde está el de esta? No me fastidies. ¿Se les ha olvidado hacer misión para esta tipa? Puede ser. ¡No! Me lo estoy creyendo. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¿Se les ha olvidado hacer el nodo de entrenamiento de esta? Vale, sectores de entrega. Zona de despliegue es esto, ¿vale? Creo yo. A ver. Es que quiero hacer zona de despliegue y que sea a la vez... Es que no, a ver, ¿vale? ¡Uf! ¡Ojo! Espérate que este se nos va de potencia. Zona de amenaza. Zona de despliegue. Venga, va, pues este mismo. Vale. Héroe compañero. ¿A quién tengo puesto? Vamos a ponernos... Vamos a cambiar el equipo, ¿vale? Vamos a ponernos a Thor. Vamos a ponernos a... A ver, estos dos. Y ya. Es que a lo mejor Thor no. No sé. Tengo mi duda. Tengo la duda. Por cierto, ya estáis viendo que los tengo de un nivel de mierda, ¿vale? O sea, quitando Hulk, Iron Man, Thor y Black Panther, el resto los tengo sin subir. De hecho, este lo tengo a Capit... a Capitán 5 y este no lo tengo ni subido. ¿Vamos así? Vale, pues vamos así. me interesaría subirla lo antes posible a nivel 15, también os lo digo por lo menos para poderle equipar las dos piedras ISO y empezar a ver que build le hago a Jim Foster normalmente os digo, primera impresión mala tirando a muy mala, no sé, me ha parecido que le falta de todo originalidad sobre todo ¿el lanzamiento de distancia será el mismo? sí ojo, pero ¿y este? ojo, este es mola este se... ah, no es parecido uff, iba a decir ese mismo, no, no, no es parecido pero se parece muchísimo o sea, que ojalá también este se pueda hacer en doble ¿este tiene puerta? no ¿por qué se maneja? no noto raro la cámara pues si estás jugando estos días porque estamos jugando subiendo a Thor y no notaba raro la cámara y es que ahora mucho mucho y no 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 jim Vale, de momento vamos bien Ya os digo, mi primera impresión No es que sea muy, muy, muy positiva Hombre, cambia un poco el ataque a distancia El ataque cuerpo a cuerpo Porque es un poco más a distancia No sé, a vosotros no sé que os estará pareciendo Pero yo me encuentro bastante decepcionado Ya os digo, es que veis un poco Ahora puedes usar ataques en tríquicos Vale Vale Bueno, mola ahí en plan el millón ir por ahí danzando Ah, pero ojo, el millón ir danzando y nosotros nos quedamos con otro martillo distinto Que no sé cuál es, por cierto Vale, conseguimos un ISO bastante rico Vale, nos equipamos lo bueno Para lo que me va a durar en ponerlo Pero bueno Vale Vamos a seguir con el ataque base A ver si Si tal, quiero hacer todo lo base O sea, no me quiero meter en ver estas habilidades Vale Por ejemplo, a lo mejor esta sí No, esta Vamos a meter la duración de furia de guerrero A lo mejor esta A lo mejor la habilidad de hacer la cadera de asalto Ay, pues mira Esta sí que teníamos que haberla subido Vale, en el siguiente nivel nos ponemos esta Vale, y lo demás A carajillo Ahora mismo no miramos ni lo que hace, ¿vale? Porque es que es una tontería Mira ahora Mira lo que hace cada cosa Porque hasta que no No tengamos nivel Nada Vamos a ver si esto nos cuenta para algo ¿Veis? Zona de entrega es la que yo decía Vale Esto es muy pesado, ¿sabes? Es que eres muy pesado Ni furia Pero muy pesado Lo he hecho 30.000 veces Me he tirado hasta las narices ya Vale Pues esta zona de entrega Seguimos haciendo zona de entrega Bueno Es que no sé si ir cambiando, tío Porque si no luego es muy pesado Con ese seguir subiendo ya potencia Es que ahora mismo subir potencia Es absurdo Vale, a ver si se me ha actualizado Y me sale la misión en sí No se ha actualizado Pero, pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, pero Zona de despliegue No habrá una Es que si hubiera una zona de despliegue Por cierto Había una de estas Que era ultra fácil de hacer Que me parece que era esta Que es donde haces todas las misiones estas En plan Pim, pam, pum Bocayota, tú, ¿sabes? Zona de despliegue Uf, esta no Es que quiero una De las que sean llegar, pegar y marchar Va, esta Creo que es esta Joder, en serio Espérate Que es que me sienta mal Tener la misma Chapa para todos O sea que voy a cambiarla Por otra que tenga así animada Esta en plan No, esta no es animada Pensé que estará animada Pues esta misma Esta Que es más chula Ay Al completarla Esta no me dan Dan chapa Piedra de equipo discordante Y piedra de norm Si me sirve Nivel 120 Vale Ahora mismo no nos interesa nada de eso Porque no tenemos potencia suficiente Para subirla Te tardaré Ahora la subiré No me voy a centrar Ni siquiera en 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 minarle la potencia Cuando suba Pues eso Nivel 15 O que esté cerca del 15 Ya la iré subiendo la potencia Ahora mismo lo que me interesa Es ir un poco a acorde Vale Ya en el momento Que tenga las dos ISOs Pues ya si que Le meto caña Que suba Potencia A toda velocidad A toda velocidad Vale Vale un segundo Vamos allá Esto porque me dará ¿Ves? Habilidades de Me contará como habilidades de Heroicast Vale des Vale esto Vale esto Ah no es aquí Vale después de estar intercambiaré señalaré un sector de amenaza te puedes moler el aburrimiento si hacéis estas a ver, son misionas rápidas subes a toda velocidad, todo lo que quieras y pim pim pam pam, bocadillo de atún vale este está protegido, creo estas misiones entre uno solo he equivocado, pensé que era otra misión por lo tanto si nos ha muerto uno es una pena, lo llevaremos en el sentimiento era Felipe para tu casa para tu casa para tu casa para tu casa lo que sí es que si quiero hacer cosas más chungas lo que tengo que hacer sí que tengo subir potencia porque al menos para ¿qué me queda? ah, vale 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 no puedo tirar dos veces seguidas ¿por qué? ¿por qué? ¿qué he podido tirar en la definitiva dos veces seguidas? uh, interesante ¿se me habrá bugueado? ¿he subido de nivel en medio? no me suena haber visto que haya subido de nivel en medio que estoy en E5 ya no sé me queda un poco loco a ver subes a toda velocidad tengo casi claro tengo casi claro que le voy a enchufar la piedra de honor pero pero casi 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 al 110% así que no sé si ir subiéndole ya la piedra de honor a ver tengo recursos para subirla de sobra ¿sabes? vamos a subirla y a tomar por saco y que sea lo que Dios quiera uh, pues no, no tengo pensé que sí tenía para subirla a tope me queda nada poco poco a ver tenemos dos opciones ahora que me he quedado sin recursos de estos ¿vale? y vamos a usar el recurso más fácil bueno, por cierto quería subir esto y a ver si uno de estos me da más rayo los compañeros cercanos si es que es el otro borrego es que soy medio tonto perdido los compañeros cercanos reciben un aumento del daño temporal los compañeros derribados cercanos reviven cuando los compañeros cercanos recuperan un 10% de voluntad mientras esta habilidad se activa uff, ojo ojo, eh ojo piojo vale ¿cuántos necesitamos? hemos dicho hasta 163 163 163 vale y tenemos 90 hemos dicho ojo, vale que tengo una memoria tengo la memoria 90 o sea que necesitamos 70 vale pues lo que vamos a hacer es lo que es ultra mega super fácil enchufamos de aquí bueno, lo que pasa es que primero claro, claro romero deja de hacer el imbécil y nos vamos al elitransporte y las cosas como se tiene que hacer soy un poco tonto no me ha terminado de convencer el personaje ya os lo digo desde un principio que no no va a ser mi main ni de lejos o sea tiene buena pinta es como un Thor pero es más de apoyo pero igual que por ejemplo Kate Bishop y Ojo de Alcón macho se me ve una diferencia es que ha puesto dos personajes muy iguales es como cuando vayan a poner a a Seahulk vale se la juegan mucho porque Seahulk y Hulk básicamente es lo mismo pero en hombre y en mujer es cuando como si pones a Zurich y de Black Panther es lo mismo es un Black Panther ¿sabes? es que no sé a lo mejor tengo que investigar más y subirme más a las habilidades probar más y tal pero mi primera impresión es muy mala muy mala y cuando yo empiezo con un personaje que una primera impresión es muy mala me pasa lo de Miss Marvel la tengo en el equipo porque cura pero juego con ella poco o nada a ver los tengo todos los personajes subidos a potencia pero es que no sé me está pareciendo un pelín decepcionante ahí está no sé yo os digo a lo mejor luego la pruebo y con alguna combinación de habilidades digo uff es la caña es que por ejemplo a mi Spiderman me gustó muchísimo ¿por qué no metes un Venom en algo aquí que puedas meter? vale ¿qué tenemos de aquí para esta? tenemos un cinto y unos guantes puede haber cogido el otro cinto ah mira hay una pechera aquí vale y ahora lo que tenemos que hacer es esto ahora volvemos aquí y ahora tenemos aquí un martillo y la pechera es la misma ¿no? vale pues volvemos aquí y hacemos lo mismo ¡pam! volvemos aquí y ahora ves el cinto ya es de 17 ya nos vale uff pero este es de 18 ¿y este? vale vale ¿ves? ahora ya es 19 y no tenemos ninguna pieza de armadura más de esta tipa así que compramos y chimpún 19 vale perfecto nada más 20 nada más nada más vale pues ahora todo esto que no nos vale así básicamente es como he subido todos los personajes los que uso y los que no uso ¿sabes? porque es que si no te puedes morir del asco y ahora lo que haces es coges en el envío y vas abriendo paquetitos hasta que te salgan fragmentos o sea fragmentos policoros vale no hay policoros mira un traje de Kate Bishop bastante guapo mira una skin de Kate Bishop otro catalizador de héroes ya lo hemos recuperado lo que hemos gastado venga chaval venga chaval o sea ahora que no la quiero porque la tengo me sale la skin de Iron Man vamos chaval que locura venga policoros 32 vamos otro catalizador de héroes venga va a salir otro policoro a punto está a puntito de está a puntito otros policoros otra vez policoros venga ricos venga niños un montón de fragmentos más necesito otra de policoros y ya está otro catalizador de héroes madre como están los envíos hoy ¿no? madre como están los envíos hoy ¿no? vamos venga otra vez policoros y ya está compañero pues no quieren salir los policoros macho ¿qué les pasa? ¿qué pasa contigo? nada no hay policoros hoy bueno me ha salido la skin de Kate Bishop guapa me ha salido la skin de Iron Man que ya la tenía pero bueno la skin de Hulk Caballero también ya la tengo me quieren salir los policoros ya por favor te lo pido policoros niño policoros pues no me quiere salir policoros compañero no quieren salir hay que aprovechar hay que aprovechar ahora que están a 50 otra de skin amarilla guapísima esa me gusta mucho esa me gusta mucho que no salen los policoros hoy niño sal vaya mierda vaya mierda macho no 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 sale no por favor policoros tengo que haber esperado a mira otro catalizador de héroes muy rico el resto una mierda otra mierda pinchar un palo al final abro todos y no me salen los policoros que es juguáis lo estoy viendo venir lo estoy viendo venir que no me salen mira ahí están los policoros muy ricos y un derribo de Hulk chaval bueno ya podemos subir esto lo subimos y potencia máxima ala chin pum tenía que haber utilizado los el chisme de fragmentos pero tampoco por cierto me está dando la impresión de que nos dan un 2% un 50% más en recursos pero bueno que es lo primero que te dan gratis aquí los fragmentos que te los puedes meter por donde yo te diga esta mierda que te puedes meter por donde yo te diga esta esquina a lo mejor me gusta por cierto ¿cuánto vale? ¿cuántos son mil de estos? 9 euros bueno venga seguimos compañero ya hemos hecho lo que queríamos y vale zonas de entrega vamos a hacer algún sector de amenaza tío porque es que si no me voy a rayar mucho la cabeza bueno aunque debería ir a comprar pisos pero bueno da igual uy podemos hacer un sector de amenaza que sea a la vez esto contará como sector de amenaza vamos a ver si esto como me cuente como sector de amenaza ya sé que 3 voy a hacer porque además me van a contar como sector de amenaza vivirá ni un corrupto creo que es este me parece que es ese ¿vale? no me hagáis mucho caso pero creo que es este y si es este el que yo creo vamos a subir aquí que flipas chaval pero que flipas a ver vamos con un equipo de mierda si vamos a pillar mucho si puede molar también vale seguramente para youtube después de este directo bueno haga unas compras para que la gente sepa como comprar y tal como lo que acaba de hacer para subirle la potencia que veis he subido potencia 26 bueno también he subido más de potencia porque he subido el ISO me he equivocado estoy dándole vueltas macho a que me he equivocado subiéndole subiéndole la habilidad tenía que haber subido esta tenía que haber empezado subiéndole esta habilidad ¿vale? y no lo he hecho porque seguramente una de estas me dé esta seguramente me dará otra carga muy bien oye la animación ¿para quién? para ti muy rico papi es esta compañeros es esta ya veréis ahora la cantidad de cofres que van a salir hombre también se agradece que llevábamos varios personajes digamos genéricos ¿vale? yo excluyo cuando hablo de personajes a a Spiderman ya que es un personaje exclusivo lo que pasa es que esto es como se supone que es de más nivel que nosotros ojo como me han puesto niño vamos policoros muy ricos que me he quedado un poco peladete vale vale nivel 6 perfecto podemos arreglar la cagada que hice ojo deja como un aura ahí y tal ¿no? vale vale seguramente que uno de los movimientos sea terminar el combo este ¿vale? como el de Thor seguro pero es que además ya os digo que seguro segurísimo que uno de los vale joder macho que es el día de que todo el mundo me ha hablado el whatsapp al final lo pongo en youtube para que me haga el whatsapp al final lo pongo para ver un segundillo porque es que ahora le tengo que pasar el enlace a mi compañero que no sé compartir mediante ahí está vale seguimos para bingo ¿veis lo de los cofres que os decía? este es una pasada compañeros vamos a ponernos aquí ay espérate antes de ponernos de ninguna manera vamos a buscar el juego vale nada más tal ya he visto un cofre no sé si vosotros lo habéis visto ¿no? porque ahora como vamos a coger muchos cofres interesa ir cambiando el equipamiento para para que no para que nos vaya subiendo la habilidad ¿vale? no puedo todavía bueno pues vamos a ir mejorando esto ¿alcanzo 5 objetivos con una sola explosión divina? vale perfecto y esto aumenta la cantidad de daño eléctrico perfecto o todo lo que sea meter más pupa me vale y luego quiero esta vale primero el cofre que hemos visto aquí vale más policoros no sé para qué hice la bobada esa pero bueno no me acuerdo cómo se hacía esto vale este ahora no se podía este tampoco o sea que tiene que ser este pues que un poquito de daño metemos tú vale 1 vale 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 que más tenemos por ahí es que esta misión es una pasada que además no están las cosas lejos por lo tanto lo haces más rápido y es que esta misión para mí cuando es sector de amenaza creo que para mí personalmente es la que más más presta ¿sabes? me no 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 mis ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Pero bueno. ¿Y el Elite? Bueno, ¿y el Elite dónde se me ha metido? ¿Dónde se me ha metido el tubú? Ni me ha tropeado nada. Ah, míralo, ahí está. Vale, le estoy haciendo unos parries buenísimos, no es por nada. Fijaros que no me está bajando la salud por eso, porque le estoy haciendo el parry perfecto, chaval. Y el Elite para su casa. Vale, equipamos en plan rápido. Marchamos. ¿Ves? Otro cofre. Es que esta misión es una locura. Y es que luego vais a ver otra zona dentro de esta misión. Mira, ¿por qué está aquí otro cofre? No. Vale, perfecto. Esta misión ya os digo que es un cheto. Pero un cheto, cheto. Cheto. Porque ahora, aparte, ¿vale? Veis que hay marcado un cofre. Pero vais a ver cuántos encontramos por el camino. Porque, mira, este no está marcado. Por aquí había otro. ¿Dónde era? Vale, aquí hay dos más, ¿vale? Aquí hay uno que este tampoco estaba marcado. ¿Veis? Espérate a ver si me he dejado por hacerlo. ¿Veis que este tampoco estaba? Bueno, ahora sí me está marcado porque está aquí al lado. ¿Vale? Ahí había... Aquí había otro que está aquí. Que tampoco estaba marcado. Y ya veis que no es una zona extremadamente grande, ¿vale? A mayores del que está marcado. Que está para allí. Y creo que había otro más todavía oculto por aquí. No muy lejos. Pero es que era anónimo. No me acuerdo. Y para no alargar las cosas de manera innecesaria. Vale, uno. Vamos cogiendo el ritmo otra vez, ¿eh? Y tres. Vale, y ahora ya nos equipamos otra vez con esto. Para que las recompensas que nos den... Es que si no lo equipas, no te cuenta, ¿vale? Y si no te cuenta, pues estás en la mesita. Estás en la shit porque no te subes la potencia nunca. Que mucha gente es que se bugue. Dice, no, Romeo, es que está bugueado. Es que no sé qué. No, no, no se te ha bugueado. Aquí había otro, si no me equivoco, tío. O me equivoco. No, no me equivoco. Aquí está. ¿Veis? Es que aquí hay una cantidad de cofres que flipas, ¿sabes? Pero es que que flipas. O sea, te equipas... Si además de lo que yo os digo, lo vas equipando así... Vale, ¿me quieres dar ya lo que yo quiero? No me lo quieres dar. Pues venga, seguimos potenciando este ataque. Ahora, ¿qué hacemos? Acumula hasta tres cargas de habilidades por 100% de vida. La carga se carga más rápido de lo normal, pero los enemigos no se elevan por los aires. Vale, esto tampoco creas tú. 20 más de daño. Acuérdico. Prefiero tener tres cargas. No, Romeo, es que... Me da igual. Yo quiero tres cargas. No, Romeo, es que nadie te ha dicho... Que lo digo yo, punto. ¿Ya está? Lo que estábamos metiendo ahí, ¿no? Uf, ojo, ese no tenía para arriba. No lo había visto. Uf, ojo, estamos pillando. Hemos vuelto a la acción. Vamos a ir metiendo pupa. Vamos a ir metiendo pupa. Bueno, pues se nos va. Nos huye el enemigo, tú. Primera vez que veo yo eso. No sé si a lo mejor meterle más daño sería lo mejor. En vez de tres cargas. Yo es que... Estoy con mis dudas, ¿vale? Estoy con serias, serias dudas. Estoy con serias dudas. Pero estoy pensando si darle... Darle que tenga más daño, ¿vale? O tener tres cargas. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, ahora tendríamos que ir a... A comprar alguna ISO, ¿sabes? O en vez de comprarla, ir directamente a... Me saldrá. Hacer alguna misión para que nos den alguna ISO. ¿Esto qué nivel necesito? Por favor, porque me estás poniendo nervioso. Nivel 10, en el siguiente nivel. ¿Vale? Vamos a subir intrínseca. Por si acaso lo necesitamos para otra buena cosa. Me molesta mucho el bug este de que te sale a la tienda todo el rato porque te sale, claro, lo de... Lo de Spiderman, ¿vale? Es que ahora es lo mismo, ¿veis? Le das aquí... Ah, vale, no. Me sale por esto. Vale, vale, me sale por esto. Vale, pues dime que, por favor, ya me dejas de molestar. Han puesto muchas tonterías. Pero es que muchas tonterías, o sea... Pues no, pues me sigues molestando. Porque es que falta la de Spiderman. ¿Vale? Y la de Spiderman, pues como no sale, pues tenemos que estar aquí... Ojo, ¿esto qué es? Esta es una tontería gorda porque... Es caro porque, por ejemplo, el catalizador es de tres días. Y el catalizador, tanto de fragmento como de experiencia, es absurdo. Porque no vas a estar tres días seguidos jugando, ¿vale? Es una cosa que... Que... Me parece un poco absurdo. Abduzcan. No me cuenta como sector... Me cago en tanto, ¿no? Pero me va a contar como esto, ¿no? Sí. Pequeño fallo. Bueno, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí, ¿vale? El directo seguiremos un poquito más, porque total... Aquí sigo. A ver si voy jugando, así que podemos aprovechar. Si queréis, ya seguidme en los directos, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción mi Twitch, mi... De más redes sociales, así que espero que os haya gustado. Si es así, no lo hubiese en la red de arriba, me sacáis una sonrisa. Suscribíos si no estáis suscritos. Compartid este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay. Y dirás, tío, tienes que abrir este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur, Perú.